Esto parece ser el pan de cada día en Querétaro, los accidentes automovilísticos sobre las principales avenidas de la ciudad. Hoy no fue la excepción, cuatro autos se vieron afectados en una carambola sobre Paseo de la República. El exceso de velocidad de uno de los involucrados provocó que un auto impactara contra otro, y este a su vez se estrellara con un puente en construcción. Segundos más tarde, dos coches más se unieron al incidente. Las horas del puente se vieron afectadas durante la mañana, y el tráfico se complicó un par de horas en dirección a San Luis. Por fortuna, y pese a lo aparatoso de la carambola, no hubo lesionados de gravedad. Los conductores fueron valorados al momento por personal de primeros auxilios. Con imágenes de Dieter López, María José Hernández, Azteca Noticias.